En estas últimas semanas, el mundo de la farándula ha tenido muchas pérdidas, bastante fuertes. Octavio Ocaña y Enrique Rocha partieron de este mundo de una manera sumamente sorpresiva. Ahora, una nueva pérdida se suma con la partida del actor Diego Camacho. A él lo podemos recordar por su increíble actuación en la exitosa serie La Reina del Sur. Esta fue transmitida por Telemundo y fue protagonizada por la actriz Ketel Castillo. A través de redes sociales, la Asociación Colombiana de Actores informó acerca de este inesperado y muy triste suceso de la siguiente manera. Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Diego Camacho. Le recordaremos por siempre un abrazo fraterno de ACA y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos. Que en paz descanse. De igual manera, por medio de la cuenta de Instagram de actores SCG, se dio a conocer la pérdida del actor de La Reina del Sur. En su mensaje, ellos escribieron. De luto se encuentra el medio artístico por la partida de uno de los actores más destacados de la escena colombiana. Fueron decenas los personajes interpretados en sus más de 40 años de trayectoria para producciones audiovisuales como Santropel, Oye Bonita, Amor de Carnaval y El Embajador de la India. Diego, tus enseñanzas, el amor por tu profesión, los animales y por las causas ambientales, serán el legado que llevaremos. Hashtag, siempre de nuestros corazones. Los fanáticos y seguidores del actor rápidamente empezaron a comentar esta publicación, mandándole sus condolencias a la familia y a los amigos más cercanos del actor. Muchos internautas aseguraron que esta noticia los había tomado por sorpresa. Algunos de los mensajes dicen así. Una dolorosa sorpresa sin duda. Bésame a su familia. Buen viaje, Diego. Dios lo tenga en la gloria. Un muy buen actor y una mejor persona. Que en paz descanse. Nacido en 1958 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, Diego Camacho inició su carrera como actor en su juventud. Él logró un reconocimiento enorme en su país, participando en el filme llamado El Embajador de la India. Además, él participó en múltiples programas de televisión, como El Show de Jimmy, Musiloquísimo, Santropel y Las Aventuras de Utimio. En las décadas de los 2000 y 2010, Diego apareció principalmente en las producciones de televisión en las cuales destacan Zorro, La Espada y la Rosa, La Traición, Oye Bonita, El Man es Germán, Garzón Vive y Tres Caínes. Por su parte, Diego tuvo una participación muy especial en La Reina del Sur, ya que interpretó al personaje de Pestaña, un alcalde no muy bueno, que tenía toda la intención de aliarse con Teresa Mendoza, el personaje interpretado por la gran actriz mexicana Kate El Castillo. A través de diferentes plataformas se dieron a conocer los mensajes de compañeros y amigos del medio de Diego. Uno de los mensajes más destacados fue el del actor y conductor, Felipe Pagón, quien así se expresó con sus propias palabras. Los momentos compartidos con cada invitado son memorables, como los vividos con el actor Dieguito Camacho, quien hoy lamentablemente ha fallecido. Paz en su hogar, para su familia y para mis amigos, un saludo fraterno y reconfortante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.